hola amigos como están bienvenidos a mi canal estamos una vez más amigos en este lugar que está en mi zona en este sector donde botan la basura la gente y pues veo con asombro amigos que han botado este mueble por supuesto que este mueble está viejo amigos está viejo no no es como en eeuu que botan muebles nuevos o semi nuevos no ve este mueble yo amigos lo vi de lejos y dije y este mueble estará pues bien en buen estado pero cuando vengo acá me fijo como ustedes están dando cuenta tiene pues una pata tiene otra pata y tiene otra pata y pues le falta una pataquita aquí amigos le falta una pata y pues tiene el cuerpo el cuerpo ahí de ahí se los voy a mostrar tiene el cuerpo está grande amigos este mueble es o pero es amigos yo pero pero no tiene lo que son pues en los cajones de acá no tiene la puerta de adelante las dos puertas de aquí no tiene de aquí ni de aquí en si está vacío amigos está vacío está vacío y se los quería mostrar no lo que la gente vota acá en bolivia miren así se ve de lejos así amigos se ve de lejos y no sé la verdad qué madera será esto no sé si es buena madera o mala madera a ver voy a ver si tiene rastros de polilla no porque otros lo botan porque entra polilla y por eso lo botan creo que no amigos no tiene rastros de polilla entonces me puede servir las maderas para tablas para hacerme un banco me puede servir amigos entonces pues yo voy a tratar de llevármelo amigos traje a mi hijo estábamos lleno a comprar este verduras a la feria y pues lo traje está para allá allá está mi hijo es él entonces qué suerte no que tengo entonces voy a voy a ver si puedo alzarlo con mi hijo pues llevármelo a mi casa amigos como tú viste amigos nos encontramos esto este sofero incompleto y yo decidí traérmelo a mi casa amigos porque dije que alguna cosa me va a servir amigos y pues yo pienso que tuve suerte amigos porque esto no se encuentra en bolivia cada día esto no se encuentra cada día yo es la primera vez que me encuentro un mueble incompleto amigos la verdad que nunca me encontré si me encontré juguetes me encontré que las peluches me encontré muchas cosas pero es la primera vez que me encuentro un mueble incompleto y yo digo que yo digo que de algo me va a servir aunque sea pues la venesta que tiene ¿no? estaba pensando en una casita para mi perrito mis perritos son son bien queridos mis perritas y pues mis perritos son bien queridos porque mi perro tiene su casa pero yo la compré demasiado grande que no entre en su cuarto entonces esto si entra amigos de costado si entran pues yo la puedo habilitar como casa de mi perro ¿no? bueno y si no es para eso va a ser para alguna otra cosa ¿no? entonces te lo voy a mostrar y amigos perdón en mis fachas estaba yo yendo al mercado a comprar verduras y pues me encontré esto amigos me encontré y pues yo pienso que tuve suerte ¿no? porque cualquiera uno se encuentra ¿no? claro que no es un rupero fino un rupero completo como de Estados Unidos pero es lo que votan acá en Bolivia yo te muestro la realidad aquí no votan pues ruperos así de lujo ruperos finos no esto es lo que votan en Bolivia amigos yo pienso que no les ha servido ya como ya está pues no tiene ya la parte de adelante ni los cajones entonces pues por eso lo han votado ¿no? pero yo le voy a dar una un cambio no sé para qué amigos todavía no sé si va a ser casa de pedo o lo voy a desarmar para tener venesta no sé todavía no voy a pensar y pues te voy a mostrar el resultado cuando ya esté listo ¿no? ¿qué es lo que hice con este dopero que yo me encontré? pues te lo voy a mostrar yo amigos tengo mucha suerte me andan encontrando cosas lindas lindas cosas no sé por qué la gente me encuentro cosas bien lindas botellas juguetes me encuentro las peluches muchas cosas lindas esta vez este día se me topó amigos en el camino mi intención no era encontrarme nada porque yo estaba yendo a comprar verduras para cocinar entonces pase casualmente por ese lugar donde votan porque aquí hay varios lugares donde votan ¿no? varias esquinas y ahí estaba amigos ahí como tú lo que grabé al principio ahí estaba así tirado ¿no? tirado y prácticamente pues dejado abandonado y para algunos no tendrá pues no no servirá esto pero para aquí para mí me sirve mucho porque la venesta amigos cuesta pues un dólar una venesta bien pequeña y esto amigos es venesta es venesta de aquí de los lados y lo puedo cortar ¿no? para algún trabajo pues aquí también es venesta para algo amigos me va a servir si todavía está duro amigo está bien no está desarmándose nada está muy duro miren claro que le falta una pata ¿no? le falté esa pata lo puse una piedra ahí para que cuñen y pues te voy a estar mostrando el resultado final a ver qué se me acude hacer con este mueble te voy a estar mostrando lo he quitado estas son las cosas que nos encontramos amigos en Bolivia lo que tiran en Bolivia con doce te lo muestro de costado así está es grande amigos muy grande mis pedidos mis pedidos queridos bueno así está por ese costado bueno amigos te voy a enseñar lo que voy a hacer con este mueble amigos vamos a proceder a lijar vamos a clavar y pues vamos a pintar nuestro mueble que nos encontramos en la basura amigos como ven esta parte está salido y también la parte de adelante lo vamos a poner clavos como tú ves amigos está así abierto claro que no todo ¿no? solo esta parte está y lo vamos a proceder a clavar con el clavito amigos les cuento que mi hijo me quiso ayudar y pues está sacando esos palos esto está ahí para que sea liso el fondo lo vamos a sacar esos palos ahí amigos para que sea liso el fondo esto ya está liso amigos está liso pero de aquí abajo tendríamos que sacar esos tres ¿no? para que sea liso esos tres y lo está procediendo a sacar amigos como ustedes ven aquí hay un agujerito un agujero ¿no? que hay varios agujeritos chiquitos y lo vamos a parchar con acedín tenemos más acedín solamente le traje para que pues ustedes chequen ¿no? lo vamos a mezclar con carpicola y lo vamos a proceder a parchar estos huequitos amigos acaba de llegar mi esposo y me vio lijando y me dijo pero hay lijadora pues yo no conozco le digo porque yo no sé de estas cosas yo no sé pues qué es lijadora ¿no ves? y él pues como sabe de estos huequitos entonces está lijando con esta máquina ahora amigos está lijando de la parte del medio ¿no? amigos ya lo lijo con ese aparato y así está ahora lo vamos a pintar amigos amigos estamos procediendo a pintar con la pintura al agua porque es la más económica que se puede usar yo creo ¿no? porque no queremos gastar en gasolina ni en dinero entonces estamos usando lo que tenemos la pintura al agua que es demasiado económico amigos y lo hemos estirado entonces pues estaríamos gastando en la pintura a veces dos dólares una pequeña parte amigos ya estamos dando la segunda pasada a nuestro mueble que era un ropero que era un ropero encontrado de la basura lo voy a estar repitiendo acá de los amigos porque es de la basura esto es real, esto es verídico esto es auténtico amigos mi hijo me está ayudando a pintar la segunda pasada y miren enfocar como está quedando amigos miren que bonito de arriba bajo la enfoca está quedando bonito amigos blanco, leche como yo quería y estamos usando para qué mentir amigos usamos todo este tallito que pues creo que no estaba lleno estaba hasta aquí más o menos que cuesta dos dólares ¿no? y como estaba hasta aquí lo llenamos con agua la idea era solamente pintar esta parte y esta parte pero salió tan bonito amigos salió tan bonito que yo decidí pintarlo todo y gastarlo todo de esto en total esto cuesta dos dólares pero como tenía hasta aquí nomás no estaba lleno amigos hasta aquí más o menos tenía lo usamos todo entonces gastaríamos en total un dólar y medio en la pintura claro que lo hemos diluido en agua y dos pasadas y ya se está por acabar amigos pero también esto ya lo estamos terminando de pintar amigos de la pintada ¿no? y está quedando amigos blanco leche como yo siempre he querido un mueble blanco aunque mis madres de mí son pues madera yo siempre quería un mueble así blanco leche y lo vamos a dar otra casa de más aquí porque veo que no está tan blanco ¿no? así amigos lo vamos a pintar y va a quedar como nuevo hasta como nada bueno amigos y así de fácil así de sencilla amigos con un mueble encontrado de la basura ya le estoy diciendo cinco veces que es encontrado de la basura porque es real amigos este mueble es encontrado de la basura entró casi un baldecito de esto amigos de esta pintura que es al lago amigos y este es el resultado final amigos hasta parece comprado si tú fueras a la feria o al mercado o el lugar donde venden muebles esto estaría a la venta amigos yo sé ver así muebles así que pues no son roperos ni son pues puede ser multiuso para poner zapatos puede ser para poner ropa incluso hasta para poner tus peluches tus adornos amigos puede ser multiuso amigos yo todavía no me deciden en qué poner la verdad soy bien indecisa en estas cosas quería poner mis adornos navideños ¿no? pero después he dicho pondré mis ropas como tengo alta ropa mis chompas entonces eso también lo quiero poner entonces no me decido amigos qué hacer con esto pero sé pero pero sé que me va a servir de algo amigos está muy lindo ¿quién lo diría amigos? un mueble encontrado de la basura como se dice reparado restaurado claro amigos que nos tomó bastante tiempo en la mañana me lo encontré y desde la tarde ya empecé a lijar a pintar a clavar y pues a rellenar me olvidaba que me olvidaba decirles que yo lo rellené había un hueco con asesínica de picol bueno amigos muchas gracias por ver hasta luego un hueco un hueco un hueco Gracias por ver el video